¡Yo! ¡Máscara! ¡Karina! ¡Sang Máscara! ¡Sang Máscara! ¡Karigamotanan! ¡Papati hulang! ¡Makambok maliwang! ¡Kabogina atang! ¡Makialiay! ¡Guapa o guapo! ¡Sasali mga liay! ¡Karina! ¡Sang Máscara! ¡Isa kita! ¡Sang Máscara! ¡Pamati! ¡Pamati! ¡Kamutanan! ¡Sasininga! ¡Pangagda! ¡Satanangang maramutan! ¡Tangananasyon! ¡Kita mag-inugyon! ¡Karina! ¡Sasininga! ¡Selebrasyon! ¡Inugyon mga katawahan! ¡Sagkaganasyon! ¡Karina! ¡Kagmabaili! ¡Sakaman everybody! ¡Pakita sa tanangang! ¡Kita nasadyahan! ¡Panan! ¡Magsingin! ¡Karina! ¡Pana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!